Hola a todos, mi nombre es Pepe y soy uno de los organizadores de Python Málaga. Estamos grabando este vídeo para animaros a participar en una comunidad en la que ya somos casi 100 miembros. A continuación, nos gustaría enseñaros los eventos y actividades que tenemos pensado para los próximos meses. Hola, yo soy Alberto, coorganizador de Python Málaga y estas son las actividades que tenemos planificadas para los próximos meses. En octubre hablaremos de Poetry, una nueva herramienta de gestión de paquetes y dependencias en Python. En noviembre veremos cómo crear un paquete de Python desde cero y subirlo a PayPay. Y en diciembre haremos una comparativa de Flash vs Django. En enero hablaremos de cómo configurar un entorno de desarrollo Python en Visual Studio Code. En febrero haremos una instrucción a la prensa de geotomático y a PyTorch. Y en marzo hablaremos del panel de administración de Django y veremos desde situaciones simples a situaciones más complejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!